Quiero levantar la pista Maravilloso Jesús, la gozo Señor Y en este lugar de tu presencia Me has descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí Díselo Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y has descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria A ti Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria 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 Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Le invitamos ahí donde estás Puedes levantar tus manos ahí donde estás Y le diga Señor recibe gloria Recibe la gloria En medio del caos En medio de la tribulación del problema Yo puedo levantar mis manos a ti Y recibir fortaleza de lo alto Recibir fortaleza del cielo Tú eres mi fuerza Tú eres mi canción Tú eres quien me da La victoria Amén Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Mas nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón Mi corazón Te alabará Cristo 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 mi salvador Cúreme con tu amor Mi corazón Mi corazón Te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto En el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel Yo sé que tú Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé, Señor Sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Gracias.